fijaros brotes nuevos lógicamente no son tan fuertes son más débiles por el tiempo en el que estamos buenas hoy os traigo este pequeño este es el estilo doble tronco es un desojo también procedente del codo y como veis pues está pasando la temporada bastante bien mantiene muy bien la hoja siempre vamos a encontrar alguna puntita que se ha secado un poco como esta de aquí alguna de por aquí pero en general el árbol se mantiene muy bien y vamos a intentar que llegue con toda esta hoja digamos en condiciones al otoño y así poder ver una otoñada bonita le doy una vueltacita para que lo vayáis bien pues bien este pequeño está brotando creo que va a ser la última brotación así que vamos a trabajarlo para intentar crear esa nueva brotación y sacarle un poco de partido acerco un poco la cámara y empezamos fijaros brotes nuevos lógicamente no son tan fuertes son más débiles por el tiempo en el que estamos pero me vale que el árbol intente brotar de nuevo de hecho está brotando y como digo pues vamos a intentar crear una nueva brotación en varias zonas para ver si es posible seguir aumentando la ramificación o al menos ir avanzando un poco más de cada próxima temporada esto de aquí los tengo que podar puesto que están en el ápice entre unos cortitos ya no queremos más siempre vamos dejando un entrenudo finito y corto así que esto de aquí este por aquí y esto por aquí os muestro antes el varigado de estas hojas que me parece precioso ya se les va quitando el rosado que tenía pero aún así tiene hojas muy bonitas vale vamos a empezar a podar primero esta rama por ejemplo por aquí está por aquí nos vamos a estar aquí vamos a seguir haciendo lo mismo como apoder punta nos vamos a hacer otro lado hacemos lo mismo está por aquí esta vamos a quitarla por aquí y esta punta igual aquí tenemos estas ramas nos llevamos hacia atrás y vamos a seguir buscando este tipo de ramas que son las que nos interesan que siguen tirando para ver si creamos una nueva rotación y si podemos sacarle más rendimiento a esta temporada aquí tenemos esta rama de la parte de atrás vamos a cortar por aquí y está por aquí y está por aquí aquí tenemos una rama un poco débil está en el interior está más en el interior lógicamente le da menos la luz vamos a ponerla por aquí esta rama igual como digo siempre se nota la orientación del árbol se nota que la luz le entra por aquí y por la parte alta entonces las hojas se van orientando hacia aquel lado lo repito muchas veces es bueno ir girando los árboles para que vayan adquiriendo fuerza por todos lados no se quede una parte con menos luz y que eso debilite la rama vale tenemos esta rama de aquí también me la llevo hacia atrás y yo creo que ya está le doy una vueltecita para que veáis como ha quedado ahora mantiene un poco más la silueta aunque no es este el trabajo no es lo que quiero yo quiero que se desmelene que brote que tire que tire fuerte porque me interesa eso el que las ramas que están más digamos delgadas adquieran el grosor que yo quiero para poder trabajar hacia atrás y a ver si con esta poda pues reacciona el árbol y nos crea una última brotación de la temporada de hecho como habéis visto él ya estaba brotando pero por el lápice no me interesaba así que a ver si ahora como digo reacciona y brota por las zonas que sí me interesan y este es el vídeo de hoy el trabajo en este pequeño desojo y ya sabéis si os ha gustado el vídeo un like, compartir, comentar todas estas cosas ayudan mucho y si te gusta mi contenido por no estar suscrito hazlo y así apoyas al canal y nada deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!